Acá seguimos, pajaritos en el hambre, mucha información de espectáculos de la buena de la que nos gusta, de la que nos tiene Joana de Gaviesto. Es correcto, Héctor Vargas. Y les cuento que este pleito que tuvo Alejandra Guzmán con los reporteros en el aeropuerto sigue dando de qué hablar porque ahora quien da su opinión es su papá, don Enrique Guzmán, que se pone del lado de su hija, obviamente, y además nos platica si este viaje que hizo Alejandra, pues, servirá para una reconciliación con Frida Sofía. Ojalá que sí. Vamos a ver. Hace unos días a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Alejandra Guzmán se molestó con reporteros que intentaron preguntarle sobre su estado de salud. Ante esto, es su padre, Enrique Guzmán, quien así reaccionó ante dicho altercado. Bueno, tiene su carácter la niña, entonces, pues, hay que torearla. Sí, sí, que los mande mucho a la fregada si quieren ustedes también. Bueno, yo a ustedes los toreo con mucho gusto, pero mírate un colmillo de este tamaño que me hago jarakiri. Entonces, yo a ustedes no los, pero la gente, la gente que viene de malas, de repente, pues, a ver cómo los evita a ustedes. Al cantante le da gusto que Frida Sofía y Alejandra Guzmán estén intentando una reconciliación, como ambas lo expresaron en diversos medios. Además, reafirmó lo dicho por Alejandra en una entrevista, en donde aseguró que es difícil ser hijo de padres famosos. Frida ya está dando abrazo a Torced, Alejandra también dijo que sí quiere un abrazo. Tal parece, se me da mucho gusto, es una de las cosas que tienen que mejorar la situación. Eso que les hizo falta, no sé, su mamá y su papá están trabajando, pues, tienes que aprender. Mi trabajo me llama por un lado y mis obligaciones con mis hijos son otras. Entonces, de repente, son más importantes mis obligaciones de trabajo que las que son con mis hijos. Entonces, mis hijos se tienen que fregar, pues, y eso es eso. Respecto a la salud de la llamada reina del rock, tras ser intervenida la semana pasada, no quiso entrar en detalles. Pero así se expresó de Valentina de Albornoz, la pseudo cirujana que en el 2009 le inyectó a su hija una sustancia tóxica en los glúteos. La vi muy bien y comí con ella y estoy muy contento. Son como las palomas, lo más les haces y se van solitas. Así lo más, no tienes que corretear a las palomas, no vas a hacer y se van. Finalmente, el cantante dejó en claro que se realizó los chequeos pertinentes después de que le saliera sangre en una conferencia de Jesucristo Superestrella. Empezó a salir sangre de la nariz, no sé por qué. Sería porque hacía mucho calor en ese momento. No sé. No, ya me chequeé, no. Quién sé qué me pasó, pero fue un momento. O sea, sí se checó, sí yo. Sí, vino el médico y me vio y nomás de un lado. Entonces, de este lado estoy bien y aquí estoy, me sale sangre. Y ya, pero nomás fue ese momento. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Andaba de buenas, andaba de buenas. Pero ojalá que sí haya este reencuentro, reconciliación entre Alejandra y Fidasofía por ellas, ¿no? Ya necesitan hablar, sentarse, decirse sus verdades, qué fue, qué pasó. En privado. Para que estén bien, exactamente. Que para mí, yo sigo en lo dicho, creo que todavía es muy pronto. Ambas están muy lastimadas, pero eso es una situación familiar que solas deben arreglar. Y me encanta, Enrique Guzmán, que dice, pues que los mande y ustedes también manden. Entonces, pues sí, siempre habrá un momento en donde estés de malas, que fue lo que vimos que pasó con Alejandra. Exactamente, pero ve, don Enrique esperó, estaba grabando una cosa, salió, atendió a los medios, les dio sus cinco minutitos. Y después se fue. Todos felices, todos contentos, organizados, insisto. Exacto. Cinco minutos, yo acá, tú allá, va, 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 ahí pin poníamos. Y qué bueno que sí se checó y no fue nada grave lo de que le salió un poquito de sangre. Exactamente, los doctores le dijeron que no había de qué preocuparse y que él está bien y sobre todo trabajando, ¿verdad? Así es.